Los inventos cambian la vida de las personas, pero ¿sabrías decirme cuál de todos estos inventos que utilizas habitualmente son mexicanos? Seguro que son muchísimos más de los que tú piensas. ¡Hola personas! Yo soy Anahí Navarro, una mamá mexa, y en este video vamos a descubrir inventos mexicanos que han cambiado el mundo. ¿Te atreves? Vamos a sacar el orgullo mexicano porque somos un gran país, con iniciativa, lleno de gente que bien merece que se sepan sus éxitos. Porque hemos crecido a la sombra de otros grandes países, pero tenemos que saber que la sombra no significa peores. Porque en México lo hacemos los mexicanos y tenemos mucho talento. Pues vamos a descubrir cuáles son esos inventos tan internacionales. ¿Sabías que el televisor a color es un invento mexicano? Lo inventó Guillermo González Camarena, pero te quedarás impresionado cuando sepas que lo inventó a la edad de 17 años. En 1940 patentó el sistema tricromático secuencial de Campos. Aunque esta tecnología ya está obsoleta, sentó las bases para la creación de las pantallas tal y cual como las conocemos ahora. ¿Alguien por ahí tiene alguna televisión en blanco y negro todavía en casa? ¡Suscríbete! ¿Te suena la norefisterona? Pues es un invento mexicano que utiliza millones de mujeres en todo el mundo habitualmente. ¿Todavía no sabes de qué hablo? Un químico llamado Luis Ernesto Miramontes dio con la síntesis de esta hormona, haciéndose el padre de la píldora anticonceptiva, un método de control de natalidad utilizado por millones de mujeres en todo el mundo. Me sabrás decir, ¿el deporte de raquetas más conocido y practicado actualmente después del tenis? ¿Sí? ¿Lo tienes? ¡No! Pues es el pádel. Pocos saben que es un invento mexicano. Enrique Corcuera, un empresario mexicano, lo creó en 1969 en Acapulco, como una solución para no tener que ir a buscar las pelotas. En 1974, el príncipe Alfonso Ojenloje le gustó tanto el juego que lo exportó a España y de ahí se extendió a todo el mundo. ¿Este te lo sabías? Sí. Si con el pádel te sorprendí, con este yo creo que te vas a quedar como piedra. Las palomitas de maíz. Sí, las popcorn. Realmente se descubrieron hace miles de años en lo que ahora es México. Por ahí se sabe que en México se encontraron los fósiles más antiguos de palomitas y se cree que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Los aztecas las llamaban momochtli y las utilizaban como adornos en collares y ceremonias. El siguiente invento lo utilizas varias veces al día y estoy segura que ni por aquí por la mente te ha pasado de dónde salió. ¿Te suena este sonido? No, este no. Este. Pues es el mecanismo que hace que cada vez que le jales a la cadena vuelva a salir el agua. Lo inventó el sacerdote Juan Antonio Alzate en 1790, el famoso flotador de baño. ¿Qué es ese mecanismo que corta el flujo del agua cuando el recipiente ya está lleno? Seguro lo inventó cuando estaba sentadito en el excusado. ¿Y si te digo que el chicle o la goma de mascar también es un invento mexicano? Viene de la palabra náhuatl chitli, que significa cosa pegajosa. Los aztecas y los mayas extraían de un árbol con el mismo nombre una goma que utilizaban tanto para pegar cosas como para mantener sus dientes limpios. Y también les gustaba ese saborcito como dulce que tenía. El expresidente mexicano Antonio López de Santana se lo dio al inventor Thomas Adams en un viaje a Nueva York para que lo utilizara para hacer llantas y ligas. Pero en vez de eso, en 1871 le puso un saborizante artificial y pues ahí lo tienes, el chicle. Güey, no mames, ve lo que me acabo de encontrar, seguro tiene un año. Aunque ahora ya no se utiliza la goma del árbol por su alto costo, ahora se utilizan más materiales sintéticos. Ahora te voy a hablar de un invento que muchos ni lo consideran invento. El 99% de las personas que tienen una computadora lo utiliza. Es el mousepad o la alfombrilla del ratón. Pues sí, esto también lo inventó un mexicano. Armando Fernández rediseñó e inventó en 1979 esta alfombrilla. Si estás viendo este video desde una computadora, estoy segura que tú estás utilizando uno. ¿O no? ¿Te gustan los cacahuates japoneses? ¡Ay, a mí me encantan! Y aquí no hay. Pues te diré que no son japoneses. Yoshigei Nakatami llegó a México en 1932. Conoció a una mexicana, Emma Ávila Espinosa, y formaron una familia en la Ciudad de México. Él combinó la receta de mamekashi con cacahuates, ingredientes mexicanos y un poco de salsa de soya. Después de venderlos al por mayor por la zona de la merced y la gente comprarle cacahuates del japonés, empezó a ahorrar y por fin pudo fundar su propia empresa llamada Nippon. El nombre japonés de su país natal. Y todavía esta empresa sigue existiendo, manejada por sus descendientes. El siguiente invento mexicano es el jetpack. Es esa mochila que te da el poder de volar durante un tiempo determinado de forma controlada. Es un poco como sentirse Iron Man. Gracias al ingeniero Juan Manuel Lozano Gallegos, uno de los anhelos de la humanidad se hizo realidad. Porque ¿quién lo ha soñado alguna vez con volar? Este invento se utiliza en el cine y en muchas otras aplicaciones como la agricultura y en industrias como en el petróleo y el gas. Y ha servido para inspirarse en muchos otros inventos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook. En Instagram nos podemos ver casi todos los días. Aunque algunos grafitis son considerados obras de arte, hay otros que se consideran molestos y que ensucian las paredes. No hablo de los que están hechos por artistas grafiteros. No, 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 no. Sino por esas personas que dejan sus firmas en los muros y demás. Pues hay una solución para esto y es mexicana. La pintura antigrafitis. Es una pintura hidrófuga en la que se puede pintar, pero que es muy fácil de limpiar, solo pasando un trapo o una superficie adhesiva. Ahora vamos con un invento ahora un poco en desuso, pero que ha contribuido para la democracia y la igualdad. Pues ese invento es la tinta indeleble. ¿Y te preguntarás que cómo ha colaborado a la democracia? Pues mira, Filiberto Vázquez Dávila inventó esta tinta que seca en 15 segundos y no es tóxica y dura entre 2 y 4 días en desaparecer. Y se utilizaban en los procesos electorales. Marcaban los dedos con los que votaban y así ya no pudieran volver a votar. Hay muchas diferencias entre el lenguaje español-mexicano y el español-castellano. Por aquí te voy a dejar un video súper divertido para que lo disfrutas y me digas qué te parece. Si los franceses inventaron las rotondas, en México inventamos las intersecciones de flujo continuo. Belisario Hernández Romó nació en la Ciudad de México y se le ocurrió una forma de mejorar el tráfico. En 1987 terminó de diseñar el CFI por sus siglas en inglés utilizando solamente un semáforo, cuyo ingrediente secreto eran las vueltas a la izquierda. Ahora es usado en Alemania, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y, por supuesto, México. ¿Has oído hablar de la tridilosa? Pues te diré que en México ha salvado millones de vidas. Eberto Castillo inventó esta estructura tridimensional formada por hierro, concreto y tornillos. Una estructura que permite crear edificios muchísimo más resistentes ante los terremotos y que ahorra hasta un 66% de hormigón. En México casi un millón de metros cuadrados están construidos con tridilosa. Si te está gustando este contenido, pícale al botoncito de suscribirte. ¿Y qué me dirías si te digo que hemos inventado un concreto translúcido? Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván crearon en el 2005 algo que revolucionaría la ingeniería mundial. No solo deja pasar la luz, sino que también es muy ligero. Y tampoco se deteriora cuando entra en contacto con el agua, por lo que es ideal para plataformas marinas y presas. Imagínate vivir en una casa donde sus paredes dejan pasar la luz, pero nadie puede verte. Por aquí te voy a dejar un video sobre qué opinan los españoles de los mexicanos. ¿Qué crees que pensarán? ¿No te da curiosidad? Pues va, aquí este video está a punto de acabar y luego puedes ir a verlo. Tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalínica. Esto suena a ciencia ficción, ¿no? Es una tecnología que permite particularmente inyectar en los tumores cerebrales y hacer más eficientes los tratamientos de diferentes tipos de cáncer. La doctora Tessy López creó un método para que los medicamentos no se disipen, todo lo contrario que se concentren solamente en las células enfermas. El vehículo Ecovía es un claro ejemplo de que la unión de varios mexicanos no tiene límites. En 2007 se creó este vehículo híbrido que no funciona con motor de combustión, sino con un motor de hidrógeno y otro eléctrico. Puede desplazarse a 70 kilómetros por hora. El primer prototipo fue creado en dos años y lo más importante es que fue fruto gracias a un gran número de personas comprometidas con la innovación de nuestro país. No nos sintamos inferiores a ninguno de los otros países del mundo, porque gracias a nosotros también el mundo ha progresado. Algunos son inventos muy simples que han cambiado el mundo y que seguramente otros ni habías pensado que eran inventos como las palomitas o el chicle. Pero no olvides que cada vez que vas al excusado utilizas tu compu, ves la televisión, juegas al pádel o incluso vas con tu coche. Muchas de estas cosas no serían iguales sin un mexicano que quiso mejorar el mundo y lo consiguió. Dale por aquí en mi cara para suscribirte al canal o aquí en el botoncito rojo donde dice suscribirte. O vete a alguno de estos videos que quizás te interesan. Así que siéntete orgulloso de tu país y sé feliz. Bye!